Bueno chicos, mañana conversamos acerca de sus sueldos. El sueldo es lo de menos. Lo importante es que esté protegido. Muchachos, me imagino que también será la seguridad de la familia, ¿verdad? Para eso estamos a sus órdenes, jefa. Coquito, es muy buena inversión la seguridad. ¿Ya? Blackie me va a acompañar en un ratito a comprar. ¿Sí? Será mejor que botemos estos platos. Puede que estén envenenados. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Pedro 21. Lucas 5-2. ¿Para qué me hicieron preparar estos deliciosos potajes, eh? ¡Shh! ¡Cállate! Pedro, cállate, llévatelo si después le damos curso. ¡Corre, corre, corre! ¡Arranca, Fideo! ¡Ya! Ya somos agentes secretos. Qué buena idea que tuve, ¿no? ¡Eh, eh, eh! La idea fue mía, blanco pobre. Bueno, ya no importa. Lo único que vale la pena ahora es que somos... ¡San José Valls! ¡San José Valls! ¡Esta valla! ¡San José Valls! ¡San José Valls! ¡Señor Valls! Centro En el comercial me llevo a hablar, ¿y? Vamos Tengo sed Un momento Protocolo Paso, Sido Estaba con Cé Sí Me sacrifico, pero la verdad que estaba con Cecilia Te diría que me acompañes a tomar algo, pero... Estaba de servicio y te necesito lúcido Ahora bien Me parece o ya se le subieron los humos por ser gerente general Hace rato Y eso que no has visto a la Fanny, ¿eh? Y eso que no has visto a la Fanny Coquito Pero no sé, ¿tú crees que sea necesario? Es temporal, le grita. Ahora con lo de la gerencia he recibido amenazas hasta de muerte. Claro, en cuestión de seguridad nada está de más, nada sobre. Es bueno tener un par de ángeles de la guarda atentos. Ya. Hasta mañana todo, que sueñe con los ángeles, California. Hasta el sueño se lo cuidamos. La noche más peligrosa siempre, cariñera. ¿Qué? ¿Por qué? Voy a borrar la alquiler ahora, sí. Yo también, porque justo mi buzón está medio cochinele. El ambiente está cargado. Así es. Buenas noches, blanco pobre. Buenas noches, sueñe. Ya, ya. Quiero dormir. Por favor, sin cuchicheos. Shhh. Mi bebé. Tranquilo. No, seas malo, pe compadre. Ey. Ey, ey, ey. Shhh. ¿Ya ve? ¿Qué pasa? Estás mirando que está en la selva, pino. ¿Qué pasa? Shhh. Silencio. ¿No vamos a la oficina, jefe? No. Hoy amanecí diferente. La gerencia me está cambiando. Se me había olvidado lo bien que me queda. El terno, la corbata. Me siento como más, más, más deseable. Sí, confirmado. Estoy más deseable. Entonces, ¿a dónde vamos, jefe? No lo sé, Black. Quiero explorar. Sentirme libre. Explorar nuevos rumbos, ¿me entiendes? Permitirme alguna excentricidad. Tal vez, cantar. ¿Cantar? Sí, cantar. Hoy me siento capaz de todo. Poli. Tráelo. Eh, no, 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 no. No me pinchen la carne antes de ponerla a la brasa. Tú te dedicas a lo audiovisual, ¿verdad? Sí, 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 señor. Sí, sí. ¿Te gustaría ganarte unas monedas? ¿Qué tengo que hacer? No mucho. Trae tu cámara, tus equipos. Y no te olvides de traer esos hojazos que te manejas. Nosotros nos preparamos. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Y me gusta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás. Que el miedo que sentimos, una tanto, que difícil es. ¿Qué quieres? Te roba los derechos de mi canción y te queda sin la gerencia. ¡Era un tributo! Hija, le dije para cantar You Will Always Hold My Mind. ¿Qué? Quizás hoy. Además yo me la sé. Tío Coco, pero sí me vas a pagar, ¿verdad? ¿Tú quién eres, ah? El de los ojotes. ¿Qué ojotes? Oye, tú no debes saber saber qué. Sáqueme esta. Sáquemelo de acá, mi querido. No, 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 no. ¡Sá, sá, sá! ¡Guerá de aquí! ¡Ojote, dice! ¡Guerá de aquí! Les dije, les dije. Yo, we're all well soon, I'm mine. ¿What? ¡Meki, ay! No, no, esa no se puede. ¿Por qué? Por los dos. Ah, eso.